¡Hola, hola, guapetones! ¡Él es Vladi! ¡Ella es Malta! Y hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a Encontramos en México Lo que no nos dieron en nuestros países Bueno chicos, como veis tenemos por aquí una nueva adquisición Porque la vimos y de verdad que nos pareció una maravilla Adquirirla, comprarla Porque qué mejor que tenerla en nuestra casa Cuando sabéis muy bien que prontito estaremos por allí en México Ya os lo decimos claramente Porque aún hay algunas duditas Pero muchos de vosotros sabéis que sí, que estaremos por ahí Y queremos vivirlo ya lo poquito que nos queda aquí en España Para luego ir a México, ¿no? Eso es chicos, no olvidéis antes de ver este vídeo esta reacción Porque aparte de reacciones os traeremos muchos vlogs Y todos los vídeos que pidáis en México Si tenéis recomendaciones de cosas que probando primera vez Tacos, yo que sé, cosas que queréis Nos lo decís por los comentarios Suscribiros porque pronto eso, nos vemos en México Y tenéis que hacernos un seguimiento Para conocernos a nosotros también un poquito Y ver pues nuestro procedimiento en México Darle al botón de suscribiros Lo digo otra vez, pero aquí está el botón El botón aparece chicos Y tenéis una lista de reproducción por aquí De todas las reacciones a México Tenemos un montón de reacciones a México Y también Franco Escamilla y humor mexicano Chicos Que pronto traeremos también más Exacto Así que nada más que añadir Dentro vídeo Let it go Este vídeo es por patrocinado por Adrián González Como veis Si queréis suscribiros a su canal Vamos a ver Declaraciones Mirad chicos Ya Imágenes fuertes En este vídeo Veremos las conmovedoras historias De personas centroamericanas Que se encuentran actualmente viviendo en México Que salieron huyendo de sus países A causa de la pobreza Delincuencia Discriminación Y pésima calidad de vida Todos afirman que México Es el país de las oportunidades Un país libre que defiende Todas las libertades que hay en el mundo Libertad de expresión Ideologías Religión Y muchas más Asimismo comentan Que se encuentran muy agradecidos Con los mexicanos Por ser tan generosos con ellos Señalando Impuesto de guerra No sé si lo habéis estado leyendo Que ponía que tiene que pagar Impuestos de guerra No entiendo Si me podéis explicar ese impuesto En los comentarios Nosotros aquí no lo tenemos Al menos que sepamos Bueno no, no lo tenemos la verdad El impuesto de guerra Y queremos saber que es Porque es un poco raro De escuchar aquí Al menos en Europa Ella misma La chica señora No sabía que es ese impuesto No Es un poco raro Suponemos que no estará tampoco En todos los países de Latinoamérica Así que si podéis explicarnos Lo que es Pues así también sabemos Y también Si es el de las oportunidades México Pues ya sabéis que A ver si nos da Y brinda la oportunidad Ya sabéis soy ucraniano Y me es un poco más difícil Tema papeles Pero si nos brinda Y tendremos la oportunidad Nosotros también De estar por ahí Pero vamos a ver Estas historias chicos Lo que encontraron en México Lo que no encontraron En sus países Lamento mucho La situación Que vivieron Estas personas Y que muchos más Siguen viviendo En Centroamérica Solo espero Que las personas Que ya se encuentren En México Contribuyan Con cosas positivas Al país Sean personas Competitivas Y productivas Que puedan estudiar Y trabajar Para hacer una vida De éxito En nuestro país Hoy más que nunca Estoy convencido Que México Es la tierra De las oportunidades Oportunidades Que se consiguen Trabajando incansablemente Y siempre darle Gracias a Dios Que vivimos En una gran nación Sin más preámbulo Veamos este Conmovedor video Ay me da mucha pena La verdad Se acercó una muchacha Y me dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Le digo Es que la verdad Yo ando aquí Y no sé No sé para dónde ir No sé para dónde voy Y ando con mi hijo Y lo que me duele Es verlo a él Ahí él lloraba Que me decía Que tenía hambre Me golpeaban igual Me gritaban groserías Luego que El impuesto de guerra Que Yo no sabía Que tenía que pagar Impuesto de guerra Lo único que le pedía a Dios Que no se abriera la puerta El niño bien asustado El niño me gritaba Mami llorando O era Yo sé que si yo abría la puerta Me podían hacer Ultrajarme a mí O me le podían hacer daño Al niño Solamente para cobrarse Lo que es el impuesto de guerra Increíble Entonces no tuve otra opción Le pedí tanto a Dios Que se fueran ellos Y tomé una mochila Eché lo que pude Y salí Yo salí a las 3 de la mañana Salí y me escondí en esa caseta El niño tenía bastante frío Entonces estaba esperando A que pasara el primer autobús A esa hora Me está conmoviendo Muchísimo Y bueno Pues huir de su país Para unas mejores condiciones De vida en México El país de oportunidades No sabemos O sea De Centroamérica Justamente Pues perdonar Por mi incultura Por ser un poco inculto Centroamérica Es decir No ha dicho Concretamente De qué país Estaba marchando No ha dicho Qué país Exactamente Pero bueno Sí que es verdad Que al menos aquí en España Lo que se dice Nosotros no sabemos Nunca hemos estado ahí Pero que en Centroamérica Sí que es verdad Que hay mucha gente Que lo pasa mal Que es de Los países que están En Centroamérica Son los que peor Lo pasan Económicamente Y demás Eso es lo que se dice Aquí en España Dejando de lado México Porque México Bueno Aunque también hay gente Que sabemos que Tiene que luchar Cada día Por salir adelante Pero como dice el vídeo Tiene unas condiciones Mejores Tiene unas condiciones Para gente Que va allí A luchar por su vida A mí esta mujer Me está dando Mucha pena Porque como siempre Las madres Pensando antes En sus hijos Que en ellas mismas Puesto de guerra Vamos a seguir chicos Solamente pensé En salvarle La vida a mi hijo Porque tenía miedo A que se No sé Se cobraran con él O O conmigo Que me podían Ellos cuando Les deben El impuesto de guerra Ellos A veces Si son mujeres Las ultrajan O las hacen Sus mujeres Para que Entonces La verdad Yo que yo no Yo no quería eso Qué fuerte Yo he trabajado Muy duro Para que al final Me pase eso La verdad Que me he sentido Muy bien Aquí Hay veces Que me preguntan Vas para arriba Yo les digo La verdad Que yo no tengo Sueño americano Yo no decidí No decidí Estar aquí Yo lo hice Porque Tenía que salir En estos caminos La verdad Que se sufre Bastante Aquí les dan Donde pueden Descansar Comida Ellos Cuando vienen Yo siempre he escuchado Que dicen Gracias a estos Albergues Uno tiene donde Descansar Son imágenes Muy duras Chicos Y No sé Yo también He mirado aquí Pues por una Bueno Mejor vida Encontrar algo mejor Porque también Mi nombre es Lenny Y soy de Guatemala Y ellos Aún Hay peores situaciones Imagínate Yo Sufrí una violación De mi hermano Entonces A mí me cambió Drásticamente Psicológicamente Y aún me afecta Y pues Nunca recibí El apoyo De mi padre Entonces Eso Me llevó a cambiar Mi Mi preferencia Sexual Y es otra cosa De las De las cuales Se vive en mi país La discriminación ¿Sí? Ah pues allá Existe lo que es Este La limpia social Que le llaman ¿Sí? Allá existe mucho eso Y hay mucho racismo Entonces Esa otra Esa es otra De las cosas Que A veces No quisiera regresar A mi país Y a veces Me da motivos De ir Entonces Eso me ha motivado A estar acá En este país Porque en este país Siento Que no hay discriminación Que no hay racismo ¿Sí? Entonces Yo no No quiero regresar A mi país Yo le doy muchas Gracias Al alto comisionado De las Naciones Unidas Porque Gracias a ellos Pues el Estado Me brindó la protección Complementar Chicos Es muy duro esto Estamos viendo cosas Que bueno Mirar también Los alogios Alogios No sé si se dice así Elogios Elogios que le están dando A México Pues porque Les están dando Una segunda oportunidad Digamos pues Es una segunda oportunidad Nueva vida Pero de cosas muy duras Pero de cosas muy duras Porque que tengan que sufrir En sus propios países Violaciones Es muy fuerte Y a lo mejor Siendo hombre No se entiende tanto ¿No? Pero cuando eres mujer Tú sabes el miedo Que tienes a pasar Esas cosas Y es muy fuerte Y es muy fuerte Tener que huir De tu familia De tu país Por gente Que te quieran Desear tanto mal Y que quiera destrozarte La vida entera Es muy muy fuerte Y México Brinda esa oportunidad Y muy bien Y de verdad Quiero que os enteréis también Pues que Esa alegría Para las personas Que se han escapado Y están en un lugar mejor Obviamente Van a estar mejor No digo que no Trauma hay Pensamiento hay Tu tierra Tu patria La dejas Pero si Ahora están empezando A estar bien Creo que Todos Nos deberíamos de alegrar Y dar pues Los mexicanos Gracias a los mexicanos Y ellos Pues por simplemente El recibimiento La gente El amor El cariño El aprecio Es lo único Que al fin y al cabo Necesitamos Hasta nosotros Nos damos gracias Porque Aunque no seamos De las personas Que les brindéis Una nueva vida A estas personas Es algo que dice Mucho de vuestro país Y de vuestra gente De verdad Vamos a seguir Cuando entré a México Pues todas las personas Todos Me abrieron Las puertas Yo entré A este país Sin dinero Sin ropa Muchas personas Me abrían las puertas Para regalarme Ropa Comida Si Dinero Eso es lo que Me motivó Quedarme acá Mi anhelo Es llegar a la universidad Ser una gran persona Porque Siento que Mi preferencia sexual No me lo impide ¿Sí? Grandes médicos Grandes gobernadores Tienen diferente Preferencia sexual Y lo han logrado Entonces yo creo que Que yo también Lo puedo realizar Esos sueños Y lo voy a realizar Muy grandes Sí, veníamos Muy nerviosas Muy nerviosas Y yo dejé todo botado En Honduras Toda mi casa Mis cosas Todo Se pone triste Se no puede Obviamente Problemas de maras A consecuencia De que yo no permití Que mis hijos Estuvieran involucrados En maras En San Pedro de Silla Me mataron A mi sobrino Por lo mismo Siento que Que nadie me anda Vigilando Que pasa un carro No siento como Que me van a disparar Tener un Fatal sentimiento De Que te puedan Disparar Y que le hayan matado A su sobrino Por cosas de Que a lo mejor Él ni tenía que ver Y es Hay países Que son así Que te influyen En mierdas Sinceramente Hablando mal Que te incluyen En cosas Que tú no estás de acuerdo Y es o lo haces O te matan Y no hay más Lo importante Llegar aquí Y chicos Ya lo sé Es muy difícil Pero el positivismo Y el recibimiento Vuestro Es que Nosotros sinceramente Ya lo notamos Con nosotros mismos Que somos también Unos extranjeros Unos españoles Bueno Ucraniano Española Estamos Y vosotros Nos tratáis De maravilla Tío Nos abrís Todos Las puertas De vuestra casa Sin conocernos Sin conocernos O sea El día que vayamos Pues Y por qué no Por qué no Estar un día Con uno de vosotros O más O un día con otro Es que A nosotros Nos parece Una maravilla Familia Nosotros Gente pues Adelante Nosotros corazón No sé Siempre lo decimos Que para nosotros Vosotros sois nuestra familia Porque no cualquiera Te abre las puertas De su casa Y te ofrece Cobijo Te ofrece comida No cualquiera Y de verdad Que a mí me conmueve Esto Porque dice mucho De vosotros Pero muchísimo Y no puedo Con estas historias Me está entrando Uff Vale Vamos a seguir Vale Aquí en México Yo siento que ando libre Yo me voy al parque sola Voy al mercado Bojo y vengo Y duermo Bueno Como la bella durmiente Me salí de Guatemala Por la guerra Empezó la guerra Desde el 82 Si mal recuerdo Fue un mes de agosto Que salimos De Guatemala Algunos de nuestras familias Se fueron Se murieron Porque nos vinieron A atacar también Donde estábamos Seguían metiéndose En la guerrilla Pues a atacarnos Nos huyamos a dormir En los árboles Debajo de los árboles En la lluvia Y entonces Estábamos nosotros Esperando De que se solucionara La situación De nosotros Y poder regresar Pero no fue así Fuimos Fuimos hallándonos Creciendo Y este Así fue que Después nos trasladamos Aquí en San Lorenzo Y hasta hoy en tiempo Desde aquel entonces Nuestra lucha en vivir Era este Seguir trabajando Aunque sabíamos Que estábamos rentando Pero nuestra meta Era Era buscar siempre Cómo vivir Y pasar la vida Nosotros desde el año 2011 Pues llega este Aquí en la comunidad Lo que es este El programa PESA Ellos nos dijeron Que no nos iban a venir A dar pescado Si nos iban a venir A enseñar a pescar Se ha mejorado Nuestra calidad de vida Desde que Ya comentábamos Veníamos Por la guerra Que hubo en Guatemala Sin nada Venimos No teníamos tierra Ni casa Estuvimos rentando Con los mexicanos Llega un tiempo Que nos apoyaron A la gente Más que también Cuando llegó PESA Nos empezaron A impulsar A trabajar Y apoyado Por unos Este Pequeños Este Proyectos Donde nosotros Si vemos Que si nos ha cambiado La vida Yo soy Adrián González Que grandes vídeos Te haces Adrián González Llegan al corazón Y demuestran Lo que es México A nosotros ya No hay nada más Que demostrar Día a día Vuestro recibimiento Vuestros comentarios Vuestros Instagrams O sea Diciéndonos Hablándonos Día a día Y lo sentimos Si algunos Nos respondemos Siempre Son bastantes comentarios Y tal Pero siempre Intentamos responder Porque nosotros Para mí Y para Marta Es como recíproco Si vosotros dais Nosotros Intentamos dar Todo lo que podemos También Igual Chicos Y nada Yo solamente decir Que espero Que todas las personas Que lo hayan pasado mal En su país Y vayan a México Ahora estén bien Estén contentas Felices Puedan brindar un futuro A sus hijos Y a ellos mismos Incluso Y gracias De nuevo A la gente De México Porque dicen Mucho de vosotros Y es como si Ya hacéis por nosotros Pero hacéis por los demás También hacéis por nosotros O sea Muchas gracias De verdad Nada más que añadir Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Mua